mis bellos amigos y mis preciosas amigas muy buenos días a todos espero que se hayan levantado felices se hayan levantado llenos de energía bendecidos ese es mi gran deseo para todos ustedes que si no se levantaron así el eterno me los bendiga me los guarde y me los llene de felicidad ya me desperté aquí aunque traté de dormir lo más que quise hoy sabadito no pude la verdad no pude no sé por qué ya mi hora de dormir es temprano me cuesta temprano y me levanto también temprano así que ni modo me levanté aquí estoy ya lista ya me dio una arregladita una manita de gato lista para platicar con ustedes mis amigas este vídeo es especialmente para decirles primero primero pues para darles y aconsejarles algo porque algo raro pasó en esto de que he estado vendiendo acuérdense que yo les he estado dando el la cuenta de de whatsapp para que me se comuniquen conmigo pero algo rarito pasó y soy nueva en todo esto mis amigas así que ahorita como quien dice estoy tratando de jalar para adelante haciéndole las ventas pero parece que me llega obstáculo tras obstáculo tras obstáculo como le comenté a una de las muchachas que me ha estado comprando cositas que ella compra parece que está en uruguay pero le mando las cosas a miami y le comenté que cuando fui al western union de repente ya no me dejaron usar western union para hacer los pagos para acá que porque western union es solamente para familiares para enviar dinero a familiares no para negocio así que esa es una de las cosas la segunda cosa mis amigas que es súper importante que les voy a decir aquí no vayan yo no tengo ningún grupo creado en whatsapp ni en facebook y si lo voy a crear mis amigas o si cualquier cosa voy a hacer para venderles ahí o para para que ustedes compren cosas yo se los voy a comunicar por youtube por el vídeo de youtube así que atención por favor a todas mis amigas no tengo ningún grupo creado a algo raro me pasó que contesté una llamada por whatsapp porque esta persona insistía insistía en llamar en llamar en llamar así que por fin contesté yo la llamada y empecé a notar cosas raras que me traía dando la vuelta dando la vuelta dando la vuelta y cuando hacía las llamadas de repente era como cortante no sé bien raro como que alguien más le estaba hablando acá pero estaba tratando nada más de sí 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 eso sí 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 y eso también y luego en cuanto de repente algo pasaba acá colgada así que mis amigas estuve haciendo una investigacion cita y me di cuenta que pueden hackearlo a uno por medio de llamadas por messenger así que discúlpenme mis amigas pero no por messenger por whatsapp discúlpenme pero por las cosas que hacen unas personas tiene que cambiar uno las cosas las reglas no aceptaré más llamadas de nadie porque mi intención es buena pero uno nunca conoce las intenciones allá afuera de las personas les cuento que quité el programa o el app de messenger de whatsapp lo quité completamente de mi teléfono y lo volví a reinstalar para porque algo así leí en el internet que tiene que hacer uno para darse cuenta si está hackeado o no y cuando lo volví a reinstalar apareció les voy a dejar un screenshot aquí en el vídeo de que apareció un grupo que dice bolsas michael kors o compra de bolsas michael kors no me acuerdo exactamente cómo pero con mallita con mallita amigas yo no creé que yo no hice pues ese grupo así que me quedé pensando y dije ok a lo mejor alguien quiso hacer un grupo o alguien y está tratando de hacer un grupo para así tratarles de vender cosas a lo mejor y robarles su dinero acuérdense todo lo que yo haga se los voy a dejar a saber por vídeos así que de ahorita no tengo ningún grupo ni en whatsapp ni en facebook ni en instagram que sea mío así que por favor no quiero que les vayan a hacer una mala jugada y no quiero que les vayan a robar su dinero porque eso me daría una rabia a mis amigas saber que alguien está tomando ventaja de esa manera así que por favor no no hagan tratos fuera de lo que yo les digo aquí en en los vídeos ok bueno pues ya que hablamos de lo que teníamos que hablar que eso es bien importante mis amigas ahora sí vamos a seguir a lo siguiente el otro día les hice un vídeo de algo que yo considero un milagro algo que me tocó mi corazón de mamá soltera en el tiempo que estuve sola y amigas han pasado tantas cosas que uno puede mirar que la mano del eterno está ahí yo miré que a ustedes les gustó eso y a mí también me gusta platicar de eso porque yo siento como que eso me revive mi espíritu me hace más fuerte recuerdo los buenos momentos donde el eterno me ha ayudado me ha extendido su mano y pues son cosas que pasan pues y no hay explicación para ellas al principio del canal yo les hice algunos vídeos se los voy a poner en la parte de arriba se los voy a poner al final de otros milagros que han sucedido en mi familia o cosas que han pasado como una vez que yo mi hermana nos andábamos ahogando y alguien nos sacó de la alberca mis amigas no hay explicación porque ni ellas se acuerdan y yo me acuerdo qué pasó en en una parte en unos segundos de nuestra vida a mi hermana ella es sara pelucas y las dos nos andábamos ahogando ya también tienen también tiene su canal de de youtube pero ese fue un milagro donde se nos perdió perdimos la memoria de cierto tiempo y las dos terminamos afuera de la alberca agarradas y sorprendidas de que no sabíamos ni cómo habíamos llegado pero pues bueno ahí les voy a poner el el vídeo en la parte en este vídeo pues para que puedan vayan a mirarlo si ustedes quieren verlo vamos a seguir a esto otro que yo les tenía que decir que también para mí son milagros que sucedieron cosas insignificantes mis amigas y amigos pero cosas que la verdad lo tentaron a uno esta es de una vez que a mi hermano si ustedes conocen a mi familia mis hermanos siempre ellos han sido súper trabajadores son unos hombres que saben hacer de todo son a se valen por sí mismos pues a donde quiera que los meta uno ellos pueden crear algo pueden construir pueden hacer son bien inteligentes para lo del trabajo por gracias a mi papá que los enseñó muy bien entonces a desde muchachos cuando estábamos en la high school en la preparatoria a mi hermano ramón el que miran que se hace el personaje toribio el que hace el rey ramón él yo y él fuimos a la escuela juntos porque somos bien cerquitas en edad nada más una unos dos años de diferencia tenemos pero fuimos a la high school a la preparatoria juntos y me acuerdo que un día él tenía una una entrevista no una entrevista sino él tenía que dar una cuota de cuánto iba a cobrar por un trabajo porque él hacía trabajos de yardas construían cosas para fuentes construían cosas para para hacer carnes asadas pero bonitas hermosas las cosas que construían así que desde muchacho él ya tenía su negocito que mi papá como quien dice se lo pasó así que ellos hacían eso y ese día él tenía que ir a dar una cuota de cuánto iba a cobrar por un trabajo y me acuerdo que él era el que nos llevaba a la escuela en su carro y ese día yo ocupaba el carro para ir a hacer algo entonces me dijo le dije oye esa andamos en la escuela oyes me prestas el carro es que tengo que ir a hacer esto le digo yo te yo te traigo el carro antes de que tengas que ir a dar la cuota para que no pierdas tu cita no y me acuerdo que iba a ser buen dinero en ese trabajo así que ya si me dio las llaves del carro fui yo hice lo que tenía que hacer así que me regresé a la escuela con el carro y amigas a la hora de la hora cuando ya me bajé del carro que le doy el cerrón a la puerta y que me siento fría como que me iba a morir porque me di cuenta que había dejado las llaves adentro del carro y pues la verdad no traía un gancho no traía nada ya ven los carros de antes porque que era un carro viejito que no se podía abrir y me acuerdo que estaba tan preocupada yo porque dije híjole ahora sí ya ven cómo se tarda uno en sacar las llaves de ahí y cómo le voy a hacer mi hermano va a perder su cita mi hermano se va a enojar conmigo híjole tantas cosas que me pasaban por la mente así que hice lo único que siempre se nos ha dicho desde chiquitos que hagamos en caso de algo que pase siempre encomiéndose al eterno hasta cuando hacíamos exámenes en la escuela era lo que mi papá nos decía antes de empezar su examen échense una oración cita y encomiéndose al eterno y que el eterno les dé la respuesta siempre nos decía eso sino cuando vayan a salir de viaje encomiéndose al eterno y el eterno que los lleve hasta allá así que siempre siempre que hacemos algo siempre nos encomendamos a él así que hice lo que mi papá siempre nos había aconsejado y mi mamá me puse y estaba orando y ay eterno ábreme por favor la puerta tú bien sabes que mi hermano va a perder su trabajo una desesperación horrible que estaba sintiendo en ese momento y me acuerdo que miraba las llaves y le hacía para un lado y para otro yo toda desesperada trataba de abrir la puerta meneaba la puerta y nada y tanto y tanto le pedí mis amigas que esto es increíble pero de repente como que sentí una confianza de estar tan desesperada y tan angustiada sentí una confianza y con una calma y algo me dijo jala como que que sentí la necesidad de abre la puerta otra vez así que me dejé ir yo agarré la puerta del carro le di el jalón para arriba y amigas no me van a creer no me lo van a creer pero el seguro del carro se hizo así ya ven eran de esos seguritos que tenían los carros que los empujaba uno para abajo pues el seguro del carro se botó para arriba y me acuerdo que yo me quedé como que nada más con el simple hecho de que jale la puerta el seguro se abrió se dio el levantón como si alguien lo hubiera jalado y me acuerdo que me quedé sorprendida y me quedé no 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 hallaba que que pensar porque era algo como quien dice ridículo algo que la verdad no tenía explicación y que no puede pasar se abrió la puerta del carro y me acuerdo que me metí agarré las llaves ya cerré ahora sí el carro y me acuerdo que iba caminando y todavía como que mi mente no registraba bien lo que había pasado y me acuerdo que de repente como que dije no fue el eterno el que me abrió la puerta y empecé gracias 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 me entré en mirada como loca pero eso yo lo estaba diciendo gracias 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 eterno gracias gracias que me abriste la puerta del carro tú bien sabes cómo me estaba sintiendo yo en ese rato amigas mandó a un ángel yo digo siempre que que sus ángeles son sus mensajeros y los que hacen el trabajo para él mandó un ángel que me abriera esa puerta igual como mandó un ángel que nos rescatara a mí a Sara de esa alberca a la mejor después en otros vídeos les vuelvo a platicar bien cómo pasó la historia de Sara y conmigo de y todo lo que pasó pero amigas son cosas increíbles cosas que la verdad no tienen ninguna explicación cosas que no no hacen sentido para el cerebro humano nuestro cerebro es tan pequeño y tan limitado que no podemos entender cómo él hace las cosas y por qué las hace y que si uno en verdad le está pidiendo de corazón él nunca lo va a defraudar a uno y siempre lo va a ayudar a uno así que es algo tan chiquitito mis amigas tan pequeño unas llaves de un carro pero contestó el llamado de su hija que en ese momento se lo estaba pidiendo de todo corazón y le me dio lo que yo quería así que de en otro vídeo les contaré otras historias que tengo y pues espero les haya gustado esta díganme ustedes si les gustó esta también o qué piensan ustedes cuéntenme ustedes sus historias que a ustedes les han sucedido para si como les digo ahorita no les puedo contestar comentarios porque tengo tantas cosas que estoy haciendo pero si las leo mis amigas hay veces que antes de irme a dormir me pongo leo unos comentarios en el trabajo en mi receso me pongo leo otros comentarios a mí me encanta me encanta de todo corazón poder leer sus historias y me regocijo y me pongo feliz y eso me alimenta mi espíritu del saber que hay más personas que también han vivido cosas así así que los quiero mucho espero y les haya gustado este vídeo atentas yo no tengo grupos no se vayan a dejar amigas que les roben su dinero como les digo nada voy a hacer yo por fuera sin antes mencionárselos aquí en el canal ok las quiero mucho besitos a todas y a todos hasta la próxima adiós